Un partido duro, complicado, contra un equipo que juega el fútbol muy bien, pero al final estamos con tres puntos y muy contentos. Claro, estamos en casa y llevamos por los tres puntos. Y bueno, tuvimos también periodos difíciles en el partido, pero al final creo que fuimos el mejor equipo. Es fútbol, hay que luchar por todo y no hay partidos fáciles y creo que estamos luchando como equipo muy bien. Ganamos y creo que hoy también hemos jugado bien en periodos, pero bueno, hay que mejorar y estamos entrenando muy duro para mejorar. Sí que sumamos muchos puntos y eso es muy bueno y creo que el equipo está con mucha confianza.